Y nos vamos ahora hasta El Salvador. Anoche el Congreso de ese país, dominado por el oficialismo, le otorgó desde hoy una licencia de seis meses al presidente Nayib Bukele sin goce de sueldo para buscar su reelección en los comicios generales de febrero de 2024. Esto pese a los señalamientos de que es algo inconstitucional. Los legisladores también votaron para mantener la inmunidad del mandatario salvadoreño. Además, se otorgó el permiso al actual vicepresidente Félix Ulloa, compañero de Fórmula de Bukele.